La policía, tras varias denuncias de los moradores de la Ciudad de las Colinas, llegaron para tomar procedimiento hasta un edificio donde se llevaba a cabo un baile clandestino con menores de edad. Más de 100 jóvenes disfrutaban de esta fiesta, involucrando alcohol, donde esto está prohibido por la ley. Luego se hizo presente el comisario de policía, abogado Orlando Espinoza, que llegó para balizar el procedimiento de los gendarmes. Los jóvenes, viendo la presencia de nuestras cámaras, trataban de evitar las mismas, corriendo por diferentes calles del lugar. Con botella en mano, algunos fueron captados. Luego la policía fue sacando java por java de los tanques que se encontraban en esta fiesta, como podemos observar en las imágenes. Ya en el local, el funcionario de policía advertía a una de las personas que quedó ahí, mientras que los demás dejaron la pista, aduciendo que se trataba de un cumpleaños. Pero no había el cumpleañero, ni torta, ni globos. Ya esto tenía conocimiento e inteligencia, ya que en las redes sociales circulaba esta invitación. Luego, el vehículo de la policía fue el encargado de llevar todas las cajas de estas bebidas alcohólicas. El comisario nacional de policía brindó declaraciones sobre este tema, haciendo el llamado a los padres de familia, a los dueños de locales, y asimismo señaló que estos operativos continuarán en nuestra ciudad. Dos de la noche, pues, la policía nacional en su recorrido, pues, que se hace rutinario, se encontró con una fiesta clandestina en la ciudadela Las Colinas, donde existía cierta cantidad, una gran cantidad, diríamos, de jóvenes menores de edad, adolescentes menores de edad, que prácticamente participaban de una fiesta clandestina. Bueno, esto supuestamente se lo había maquillado, infrasado, que era un cumpleaños. Bueno, las primeras informaciones, pues, que era de un cumpleaños, pero por denuncia reservada, pues, se tenía conocimiento, los señores de la policía nacional, de que había, ya existía una invitación por las redes sociales, donde invitaban, y a la vez, pues, la invitación era con dos dólares de la entrada, pues, ¿no? Y uno de las mujeres, hombres dos dólares, y un dólar las mujeres. Entonces, pues, se procedió, yo en ese instante me encontraba, pues, en otro lugar, ya, cuando tuve la llamada de la policía, pues, para ir a balizar ya la intervención que había hecho la misma. Llegué al sitio, pues, justamente encontramos jóvenes que ya estaban saliendo del, corriendo prácticamente del lugar, ya, para no ser, este, retenidos, ya que en ese instante se iba a llamar a la DINAPEN, optando, pues, los señores de la policía nacional, pues, a cargo del teniente Charro, pues, que había hecho la retención, pues, y a la vez la incautación de varias jabas de cerveza que se encontraban en el lugar del evento. ¿Se le encontró llenas o así estas jabas de cerveza? Una cantidad de 29 jabas, pues, entre esas 19 jabas llenas con el líquido, pues, se procedió a retenerlas y llevarlas, descomisarlas prácticamente. Se preguntó por el organizador o el responsable, no nos dieron ningún detalle, pues, que no había nadie, que era un cumpleaños, que el cumpleañero se salió a la carrera. ¿Por qué? Huye. Una, dos, que presente en ese momento a la cédula del cumpleañero, a la torta, no había nada. Entonces, eran, y ya teníamos la invitación por las redes sociales que hacían que la mega, mega farra, DJ y no sé cuánto y más allá. Entonces, o sea, era prácticamente un baile que lo hacían clandestinamente, con la presencia de menores de edad, cierta cantidad de menores de edad. Entonces, pues, se procedió, porque eso es ilegal. El llamado especial a los padres de familia, por favor, tener mucho cuidado de nuestros hijos, especialmente los menores de edad, pues, ya que de hoy en día, pues, estamos viendo que la juventud, la niñez, prácticamente de 11 a 12 años, están perdiéndose prácticamente en las drogas, ya, en el vicio del alcohol. Entonces, no, pues, por favor, tengamos mucho cuidado, por favor, los padres, ya. Está bien que nuestros hijos tienen que divertirse, pero bajo nuestro control, pues, compañeros. ¡Suscríbete al canal!